Lo nuestro duro Lo que dura mensajes de celu en reunión con la fluj En vez de fingir O borrar los mensajes del cel Le dio por batir De pronto me vi Un catirando de nadie ladrando afuera del misterio Me dejó un mensaje de agravio Amasearle en los labios Y escrache en los medios Tenían razón Los del frente En eso de que antes el que mentía era yo Con una excepción Esta vez yo no quería quererle mentir Y la flují Así que se fue Me dejó en el ministerio sin fuero Y yo de rodillas Desde el once y haciendo un exceso Me tiró un pasaporte Parecía un botija Y yo me fui A la maldición de reuniones en carácter A declaraciones de Heber en compas A la clandestina del precio y del prado Y por ese narco de fina cocaína Sacando un trámite de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa La votación fui Poco a poco Ando por perdida Y eso que yo No me dejó grabar Ni por vecina María No paro de putearla De cancillería De grabación fría Sin carpeta vacía Pa' no compartirla con cancillería Ni el que contrata pa' la rompería De salto grande a un compa de la noche Tal vi la quería Y yo tardé en aprender a putearla Diecinueve días Ni quinienta noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De destitución Su pecho casi Se vengaba a través del olvido Me escupieron a mí No, no pido perdón ¿Para qué no me va a perdonar? Porque sabe que me hacía él Siempre tuvo la frente muy alta En la lengua muy larga Y la cabeza muy corta Me abandonó Como se abandona un casiller viejo No destrozó los mensajes con el subsecretario Me bloqueó de whatsapp que era por el narco Y ahora que no tengo laburo y sin tiempo Y ayer el portero al pechón del despacho Lanzó mi campaña antes de manejar un tacho Francisco Botillo En la boleta pongo en este momento Más pegado que un cante Pienso que yo No me dejo grabar ni por vecina María No paro de putearla de cancillería Y empiezo la carrera a las legislativas Contame ahora mismo o comisaría El fraco y botilla aunque sea la alcaldía Lo de Santos Grande si era un derroche ¿Para qué te mentiría? Si yo casi me pasé de joda 900 días Y yo odiando a bolches Y ahí se fue una nueva producción de la agencia de jingles De hoy no pasa con la candidatura de Agustillo Es muy bien para Agustillo Parece escrita por Maciel en realidad también Si podría ser perfectamente Podría haber sido cualquiera de los dos ¿Para qué te mentiría?